Vamos a presentarla de manera tosca. Por culpa de ella, vamos a decirlo así, todos estamos acá, pero es una muy buena culpa. Estamos pasando una noche espectacular, estamos disfrutando con todos los sentidos este show maravilloso de Tony Miseric en Argentina, el segundo. Y ella es la responsable, además de ser productora de este espectáculo, maestra y directora del estudio de danza, también es bailarina internacional y tiene un carisma incomparable. La culpa de esto la tiene Jaina Jaira. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Hay que decirle gracias a esa alma. Gracias porque hoy estamos disfrutando de este espectáculo por ella. ¡Gracias!